Este amor apasionado, andan todo agorotado, por volver. Voy camino en la locura, y aunque todo me tortura, se quere. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, te abocas el corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaría hacia donde estés, y no sé perder, y no sé perder, quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado, andan todo agorotado, por volver. Llegaría hacia donde estés, y no sé perder, voy camino en la locura, y aunque todo me tortura, se quere. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, y hago acaso el corazón, y me muero por volver. Llegaría hacia donde estés, y no sé perder, y no sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaría hacia donde estés, y no sé perder, quiero volver.